Ha pasado tiempo. Lentamente, mis raíces se han sumido en esta cordillera costera. ¡Ah! El viento húmedo del oeste, hace miles de años acaricia mi follaje. A mis hojas esculpidas como suaves agujas, he visto crecer muchas generaciones de árboles, arbustos, hongos, lianas, enredaderas. Cuando vivía en mis papás, yo me crié con la abundancia más grande de mi vida. Y ya uno llegaba con sus bueyes, con sus carretas, a cosechar el trigo. Si había que llevarlo a tal parque, allá partían todos los vecinos a ayudar. Cuando nosotros llegamos aquí, bueno, era todo lleno de bosque. Hasta copihues habían ahí. Y ahora que hay sequía, como que ha mermado mucho el agua. No hay agua. No todo ha crecido en este lugar. He sido testigo del bosque que ha desaparecido. Hace algunas décadas, no hace mucho la verdad, para mi cantidad de años. Ví como cayó el raulí, el coihue, el olivillo y tantos otros. La cordillera pelada, como le llaman los lugareños, ardió. Y me fui quedando cada vez más solo. Solo brotaron quilantos resilientes a todo. Y llegaron unas exóticas especies. Pinos y eucaliptos invadieron mi cordillera. Y mi tierra se volvió más seca. Y la lluvia no precipitó como antes. Teníamos una cruzada para el otro lado. En esta época el río iba a citar un poco menos de agua. Y ahora uno cruza así tantita agua tiene. Cuando exploten, que planten, ojalá, por nativos. Eso debía de hacerse. Me gustaría que eso se haga, exigir que hagan eso. Porque aquí ya no quedan las aguas. Y en este sector había cualquier agua para los animales. Y se hizo el cerco para proteger la parte del coihue. Porque hay harto coihue nuevo. Y vienen los animales, los vecinos, de arriba y lejos. Y me los quebraban todos. Así que por eso hicimos todo ese cerco. Hicimos como 630 metros de cerco. Así que con nada ahí se le aportó con esa ayuda. Solo para el campesino, para nosotros. Porque acá, como les digo, yo aquí la gente vive de los pura leña. No me conforme, hay ni una cosa más que se puede hacer. Pero resistimos. Los bosques se rebelaron. Y refugiados en las quebradas, volvieron a brotar. Se replegaron en círculo, debajo de los eucaliptus en fila. Y el agua brotó con más fuerza. Dentro de estos trabajos, conocen la realidad del bosque y cómo de vivir. Y al final uno busca árboles que viven junto con uno. Porque yo creo que cada árbol que sale es un nacimiento de otras personas que están haciendo también. Como dicen algunos, todos tenemos una estrella en el cielo, pero también tenemos un árbol acá en la tierra. Hoy nos reunimos en una nueva era, donde las personas y la naturaleza nos volvemos a abrazar, encontrándonos con la matriz que nos conecta de cordillera a mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!